El Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Frenapi, se reunió la semana pasada para exponer las distintas problemáticas que afectan a las comunidades indígenas. Entre estas problemáticas se destacó el conflicto de tierras en la región de Sierpe, en la zona sur, en donde el hostigamiento y las amenazas por parte de empresarios y pobladores no indígenas en contra de los pueblos aborígenes ha provocado algunos actos de violencia y acoso en el lugar. Por esta situación, Frenapi decidió continuar con la recuperación de tierras que han sido invadidas por personas no indígenas, así como establecimiento de demandas internacionales y generar un informe a las Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos.